Mira, yo me di cuenta en el primer año, porque claro, yo voy aprendiendo año tras año cómo hacer las cosas mejor o peor, y entonces yo me di cuenta que nosotros movíamos un público internacional muy importante y que no estaba bien no darles ofertas para que salieran a conocer la ciudad. Entonces, las artes visuales están ideadas para que los extranjeros, sobre todo, o también la gente de España que viene de todas partes, tengan un llamado para ir a distintos lados. Es decir, vamos a tener el Palacio Quintanar, son cinco. Vamos a tener una gran sorpresa de la mano del gobierno de los Países Bajos. Vamos a tener una escultura de rosas, que les invito a ver también. O sea, vamos a usar la ciudad para que la gente camine por la ciudad. Absolutamente. ¿Cómo íbamos a funcionar si ahora no sabemos qué va a pasar? ¿Cómo funcionamos sin una institución? Así que bueno, esa parte está salvada. Ahora hay que ver cómo hacemos el festival el año que viene. Una cosa que sí quisiera recalcar, a raíz de este concepto de fragilidad democrática, es que vamos a ocupar, en palabra democracia, vamos a hacer una recreación, a ver cómo sale, esperemos qué bien, en las plazas públicas. Es decir, vamos a tomar la Plaza San Martín hoy, que es nueve, y luego, con toda fuerza, el día viernes 20 y el sábado 21, que vamos a tener más de 12 horas de programación en la plaza pública. ¿Qué va a haber? Conciertos y luego muchísimas lecturas. O sea, a ver cómo sale. ¿No? O sea, a ver cómo sale.